Los controles en carretera para que los conductores en Pérez Celedón y el resto de la zona sur respeten la restricción vehicular sanitaria continúan. En la última jornada, se realizaron nueve infracciones en varios puntos del Valle del General. En tres días, se registran 29 multas por transitar de 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana del siguiente día en Pérez Celedón. El primer día, 11 infracciones. El segundo día bajó a seis infracciones y el tercer día aumentó a nueve infracciones. En la última jornada, también se realizaron cuatro multas en Palmar Norte, en el Cantón de Osa. Hacemos un llamado para que nos refuercen esos hábitos. En las próximas dos semanas, esperar a ver si el juez no va a dar continuidad a la labor sanitaria o que sea presentar. Hacemos un llamado a la ciudadanía, que es un tema delicado que se está tratando. Durante las últimas noches, también la Policía de Tránsito pasó a dos conductores ante el Ministerio Público por conducción temeraria por alcohol. La multa por transitar durante todo este tiempo de restricción es de casi 23 mil colones.